Enhorabuena señor Joan Mir, señor campeón del mundo y un montón de cosas que creo que hasta que no ha llegado hoy y se ha hecho oficial, ha pasado, ha pasado por meta, se ha hecho campeón del mundo de MotoGP 2020 no nos hemos dado cuenta de lo importante que es. Para que penséis un poco, ¿vale? Joan Mir hoy se ha hecho campeón del mundo, es el tercer español de la era moderna de MotoGP que se hace campeón del mundo y el cuarto de toda la historia de MotoGP a nivel español. Cuando ha habido nombres como Sete Givernau, Paul Espargaró, Maverick Viñales, Dani Pedrosa y ninguno de ellos ha sido el tercero o el cuarto del total. Ha sido un Joan Mir, alguien que hasta hace dos años no había tocado una MotoGP en su vida que hasta hace tres años corría en una moto de 50-70 caballos como es una Moto3. O sea, es espectacular la progresión en tres años que ha hecho Joan Mir. Por ello tiene mucho más valor de lo que la gente se piensa y todos esos comentarios lo vamos a comentar esta noche porque creo que es bastante importante sobre todo porque he estado esperando ahora que ha sido el final ahora mismo de la entrevista que le han hecho como campeón del mundo y le han hecho preguntas muy, muy, muy punzantes sobre el tema de la temporada especial, si vale tanto o no vale tanto, la temporada sin Marc Márquez es igual o no es igual, es justa y ha criticado muy duro unas palabras de aquí nuestro amiguito Shisho Lorenzo. Nuestro amigo Shisho Lorenzo que le dio bastante caña en su momento y hoy se la ha guardado y ha esperado para soltársela. Todo esto lo vamos a comentar esta noche porque ahora creo que hay que hablar de la carrera y de cómo lo ha hecho, que me parece brillante la forma de ejecutar de Joan Mir hoy a excepción de un par de cosas pero que evidentemente no se puede tener todo controlado. Así que si no te lo quieres perder todo lo que le han dicho hoy, que le han dado bastantes polvos para ser un tío que es campeón del mundo, que cojones, pues es muy importante que te suscribas al canal con ese botón rojo mágico que tienes ahí, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. No, todavía no hemos acabado, pero aún así nos veremos en el próximo vídeo si te suscribes y activas la campanita para que te llegue la próxima notificación del próximo vídeo que será esta noche con un montón de preguntas incómodas para el señor Joan Mir. ¿Qué ha pasado hoy en la carrera? Ayer estuve diciendo, Franco Morbidelli ha hecho una FP3 brillante, tanto que asusta ha hecho una pole muy dura, en la cual se ha superado constantemente para hacerse aunque fuera por los pelos, por delante de Jack Miller con todo, incluso con la pista complicada una situación en la que la Yamaha va fatal y aún así ha hecho todo esto. Mañana, es decir, hoy domingo, ¿qué se espera? Que la climatología mejore, muchas más horas de sol, poca humedad una temperatura de unos 24 grados a la hora de la carrera que es probablemente lo más perfecto que puede haber para correr una carrera esto olía a que la Yamaha iba a funcionar en su mejor momento y si ya otras Yamaha no habían demostrado nada en ese momento pues no iba a decir, no, pues seguro que las Yamaha no porque ya sabemos lo que pasa con las famosas Yamaha pero sin embargo, si Morbidelli ya había sido capaz de tener un buen setup durante la FP3 y la FP4 y además esa Q1 y esa Q2, bueno, esa Q2 directa que hizo con esa super pole increíble que se sacó de la manga tenía pinta de que iba a ser el favorito y ahí lo tenéis. Lo que pasa, lo más increíble, es que os pongo una imagen cuando a mitad de carrera sacan estos tiempos este tío es un reloj suizo Franco Morbidelli ha salido perfecto además de encima es una de las cosas que sorprenden es de los pocos pilotos o el único, claramente vamos a decirlo en Yamaha que sale bien y sale bien siempre no casi siempre o algunas veces sale bien siempre lo cual es super positivo así que Franco Morbidelli sale, hace una salida brillante se pone en primera posición y aquí, amigos, se acaba la oportunidad de cualquiera de enchufarle excepto de un gran Jack Miller que ya dijimos, será una duda porque las Ducati no han acabado de funcionar al menos el último fin de semana sin embargo, esta subida de la temperatura sí que había hecho que todas las Ducati volvieran a estar por ahí peleando había estado Joan Zarco bastante delante Dovicioso sobre todo había dado un salto mucho más grande que los demás aunque no estaba ni mucho menos la primera Ducati y esto nos hacía pensar si lloviese, Jack Miller será el claro favorito si no llueve Jack Miller es una duda porque va a ser rápido pero lo suficiente como para incluso luchar por el podio y así ha sido se ha mantenido segundo sin que nadie más se pudiera acercar pero otro tío que lo ha hecho brillante ha sido Paul Espargaró con una salida fantástica en la cual ya sabíamos que iba a pasarle lo mismo que el fin de semana pasado sabían que la estrategia era volver a repetir neumáticos con los problemas que eso conllevaba que las primeras vueltas con esos neumáticos tan duros hasta que cogiera la temperatura adecuada se iba a sufrir sin embargo, se han peleado por el medio ha pasado mil cosas mientras que encima Paul ha hecho una gran salida y ha pasado pues lo mismo nadie le ha molestado estos tres se han escapado mientras que Nakagami en cuarta posición ha empezado a engancharse a Paul tanto es así que parecía que en algunos puntos tenía algo más y finalmente le ha pasado pero cuando le ha pasado o sea, le ha pasado pasado se ha pasado incluso así que se ha ido al suelo se ha esmorrado durísimo porque no ha podido parar la moto en la última curva cuando intentaba adelantar frenando con la moto muy tumbada empezaba a rebotarle pum se ha ido el largo después de pasarle por dentro pero largo casi se lleva a Paul Paul ha podido levantar la moto volver a tirar la moto para adentro y con ello pues mantener esa tercera posición que además ahora sí que sí quedaba ya con una distancia tranquila con respecto a los de atrás ¿los de atrás quién eran? bueno, era un Alex Rins que había hecho una salida perfecta incluso ha sido capaz de superar muy fácilmente en la salida al propio Joan Mir que salía por delante de él y este a su vez ha venido acompañado a pegarse a Paul Espargaró con Brad Binder precisamente y Miguel Oliveira los compañeros hasta ahora y durante una carrera más de Paul Espargaró al menos cuanto a fábrica se refiere pero no tenían lo suficiente y Paul ha sabido suministrar ese tiempo que les sacaba bastante le han ido cogiendo muy poquito a poco pero no han podido hacer nada finalmente en la última vuelta hemos tenido para mí una de las mejores últimas vueltas de mucho tiempo pero es que dos pilotos que además me encantan por su actitud fuera de la pista tan diferentes a la vez pero tan graciosos tan particulares tan humanos sobre todo tan humanos que me han encantado como son Franco Morbidelli y Jack Miller se han pegado durísimo Franco sabía que Jack se iba a venir en cualquier momento y así ha sido parecía que esas 6-7 décimas por un momento se recordaban pero luego volvía a perderlas parecía que no que estaba más controlado de lo que estábamos viendo al menos en pantalla y Jack Miller cuando ha llegado la última vuelta ha cogido esas 7 décimas y ha hecho con las 7 décimas en la recta bomba y le ha pegado un adelantamiento en la frenada durísimo se la han jugado los dos a punto de pisar el verde no ha pisado el verde ha aguantado muy duro en el sitio pero ojo porque Morbidelli no le iba a dejar pasar tan fácil así que se la ha vuelto a devolver para la segunda curva aprovechando precisamente el paso por curva de la Yamaha y Jack se ha pegado durísimo para devolvérsela luego otra vez en la cuarta parecía tenerlo todo en una recta cortita que te mete en la quinta otra vez de derechas con un poco de subida se ha abierto precisamente para evitar el problema de las Ducati a la hora de girar y otra vez un tío muy listo como Morbidelli ha dicho yo no tengo este problema no tengo por qué abrirme para pasar más rápido por la curva y desde el interior que tenía el interior pero más atrás ha soltado los frenos y se ha puesto ya en primera posición Jack lo ha intentado todo en ese momento desde la recta de atrás no le ha dejado en ningún sitio Franco Morbidelli y hemos tenido una batalla hasta el último momento en el cual precisamente en la última curva Jack ha trazado distinto para levantar antes la moto y aprovechar la potencia de la Ducati cosa que no ha sido suficiente por muy poquito dándonos una de esas batallas que ha sido el único tramo en el que por lo menos no nos hemos estado fijando en Joan Mir que era realmente el protagonista de la carrera ¿no? así que sin duda dos tíos que han sabido además demostrar lo que nos gusta que sea el motociclismo algo muy limpio porque ha sido súper limpio todo de verdad que no he visto ni un amago de una cosita fea o lo que sea sin embargo a la vez ha sido algo al límite muy al límite así que por favor ponerse las pilas hermanos vamos a pilotar como han pelotado estos dos máquinas en la última vuelta queremos ver estas peleas mucho más a menudo cada uno estrujando las cualidades de su moto al límite y además jugando sus cartas de como si fuese una partida de póker uno haciendo un ritmo estelar intentando que nadie le coja pero con un ritmo que no sabíamos si tenía algo más o no se estaba guardando tiraba se le acababa el neumático no se le acababa el neumático y por otro lado otro que hacía ver que no podía que estaba ahí detrás bien pegado pero no podía y cuando ha querido ha dicho verás si puedo no puedo amigo así que preciosa carrera en la cabeza que aunque aún así ha tenido poca acción durante casi todas las vueltas ha estado muy interesante por ese tema y mientras tanto detrás que es donde nosotros teníamos fijado la cabeza ¿qué ha pasado? bueno pues que Fabio Cuartararo tampoco ha hecho una gran salida y en una de las primeras vueltas se le ha ido la flapa casi se lleva por delante a Mir y a Maverick Viñales ha tenido que esquivarles haciendo un zig zag yéndose largo volviendo el último a la pista y otra vez teniendo que remontar remontando y remontando y remontando aprietas por encima de las posibilidades y más cuando encima llevas una Yamaha que no corre y tienes ese problema para pasar así que intentas pasar por las malas lo haces en una frenada estratosférica pero fuera de lo que deberías y pierdes la delantera como le ha pasado a Fabio Cuartararo y te vas al suelo final catastrófico para un Fabio Cuartararo que de ser el claro favorito a ganar el campeonato a por lo menos ser el que le iba a pugnar este campeonato a Joan Mir ha pasado a estar de momento quinto del campeonato ahora mismo o sea quinto es que no es ni segundo ni tercero no están en el podio ni cuarto tampoco está quinto del campeonato ahora mismo es horrible para mí la situación final de este último tramo de temporada de Cuartararo hay que subsanarlo como sea no sé si es la moto no sé si es él porque tampoco es que Maverick Viñales haya hecho una gran carrera en la cual hoy ha quedado el décimo y no se comprende mientras Franco Morbidelli ha ganado y como lo ha hecho así que sea como sea Yamaha tiene que encontrar algo porque cuando también es cierto que vamos a ser justos con los pilotos cuando todos los pilotos se están quejando de lo que está pasando en Yamaha y de que no se está trabajando en la dirección adecuada es porque algo habrá ahí mientras tanto teníamos a Joan Mir que por supuesto era el centro de atención de todos nosotros que hacía una salida discreta ganaba algún puesto solamente pero claro en cuanto las posiciones se han estabilizado después de entre la primera y la segunda vuelta Joan Mir se ha visto entre el décimo y el octavo puesto y ha dicho es que ya soy campeón aquí entonces sí tenía delante a Alex Espargaró que iba a un buen ritmo pero seguramente que si se esforzaba le podía pasar pero para qué para qué quería pasarle qué sentido tenía no tenía ningún sentido lo único que tenía que hacer era mantener pasar vueltas vueltas si aquí ya hoy llegas un día en el que cuando tienes ese match ball hay que ir a ganar el campeonato no la carrera entonces qué tenías que hacer para ganar el campeonato tal y como estaban las cosas acabar en ese momento no tienes a nadie detrás porque Dovizioso estaba para entonces lejos y tú tienes a un tipo delante que te está haciendo tapón que si le pasas vas a entrar en una guerra que es peligrosa te vas a salir de trazadas para adelantar así que te quedas donde estás y eso es lo que ha hecho Joan nos ha dado una carrera aburridísima pero inteligentísima que es lo que tenía que hacer ni más ni menos así que ha aguantado ha aguantado las vueltas hasta que en una de esas no sé si porque Dovizioso venía por detrás y se lo han hecho saber ha decidido pasar a Alex Espargaró ha decidido pasar a Alex Espargaró le ha pasado y ya está es la única batalla en la que se ha intrometido durante las primeras curvas Alex ha estado muy cerca como que parecía que se la quería volver ya no ha podido porque estaba al límite se ha visto como las frenadas perdía un poco el control Dovizioso de hecho ha podido luego incluso pasar con unas cuantas vueltas más a Alex Espargaró pero ya no le ha alcanzado por ejemplo a Joan Mir y Joan Mir simplemente se ha mantenido ahí en tierra de nadie en una posición que no es nada del otro mundo mientras se iban cayendo también algunos pilotos delante así que acababa en séptima posición para decir si yo hoy solo quería ganar el campeonato nada más y encima por lo que ha dicho Joan la moto no estaba funcionando muy fina que se diga así que tenía todo el sentido del mundo lo que ha hecho hoy Joan este ha sido el resumen de la carrera más sensato y más sincero que os puedo contar me ha parecido una carrera interesante por lo que se estaba jugando todo el mundo aquí que lo sabemos todos no ha sido la más bonita del mundo pero en cuanto a acción solo por la última vuelta ya ha valido bastante la pena así que espero que os haya gustado esta carrera hablaremos del campeón hablaremos mucho esta semana de lo que ha hecho Joan Mir de las cosas malas que han pasado este fin de semana como os conté ayer que tela tela eh os lo digo tela así que si no te lo quieres perder todo lo que se viene esta semana que no es poco importante que te suscribas al canal con este botón más que tienes aquí activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo esta noche dando más caña un abrazo brother a ver